¿Qué le pasa a tu organismo con la llegada de la menopausia? La menopausia es el cese de los ciclos menstruales por agotamiento de la actividad de los ovarios. Una época de cambios, y no solo fisiológicos, también psicológicos y conductuales. Y a veces, pues es una época difícil, difícil de sobrellevar. Hoy vamos a ver qué cambios y síntomas aparecen en la menopausia y cómo podemos mejorarlos o incluso revertirlos. Pero primero, ¿qué es eso de la premenopausia? ¿Afecta a todas las mujeres? ¿Cuánto tiempo dura? Bien, tenemos que aquí aclarar varios conceptos. Premenopausia, a veces se le dice perimenopausia. Es el periodo transicional entre los primeros signos de disfunción menstrual, de irregularidad menstrual, hasta que se instaura la menopausia. Este periodo de transición puede durar desde unos meses hasta 8 años, aunque normalmente dura unos 3-4 años. Y aquí ya ocurren cambios en los niveles hormonales que condicionan síntomas que vamos a ver ahora. Sin embargo, la menopausia es el cese permanente durante al menos un año de la actividad folicular ovárica que conlleva el cese permanente de los ciclos menstruales. Básicamente, hasta que no estamos un año, 12 meses sin regla, no podemos hablar de menopausia. Y puede que hayas oído también otro término que es climaterio. Es un periodo más amplio que engloba los cambios físicos experimentados durante tanto la premenopausia como durante la menopausia. ¿Cuándo ocurre la menopausia? Pues normalmente entre los 40 y 58 años en ese intervalo, aunque la edad media es de 51 años. ¿Y puede ocurrir antes de alguna forma? Pues sí, puede haber una menopausia precoz o temprana debido a cirugías, a quimioterapia, a radioterapia o a una patología llamada insuficiencia ovárica primaria, que a veces se da por un problema autoinmune. ¿Es una enfermedad? ¿Es un problema de salud la menopausia? Para nada, es una etapa totalmente natural y fisiológica de la vida, aunque la hayamos medicalizado. También lo son el nacimiento, la muerte, la pubertad, pero tendemos a medicalizarlo todo. Medicalizamos la ansiedad, la tristeza, el nacimiento, la muerte y eso nos trae consecuencias importantes. Para que entiendas bien qué ocurre durante la menopausia, tienes que tener unas nociones básicas de cómo funciona de forma normal, de forma saludable, fisiológica, el ciclo menstrual. El ciclo menstrual se divide básicamente en dos fases, una primera fase del ciclo o fase folicular, en esta fase predomina la producción de estrógenos por las células de la granulosa en el ovario, después en torno al día 14 tendríamos la ovulación y finalmente una segunda fase del ciclo o fase lútea, donde predomina la producción de progesterona por el cuerpo lúteo. Y esto muy a grosso modo, si queréis un vídeo explicando el ciclo menstrual en profundidad, pues déjalo abajo en los comentarios. Entonces, explicado esto, lo que ocurre en la menopausia es que el ovario está agotado, no tiene folículos ováricos suficientes para seguir produciendo estrógenos y se producen las alteraciones hormonales típicas. Caen los niveles de estradiol, que es el estrógeno principal del cuerpo, y esto nos trae los clásicos síntomas vasomotores, como sofocos o sudoración nocturna, muy molestos. También atrofia urogenital, pérdida de masa ósea, pérdida de hueso y mayor riesgo cardiovascular. Tampoco tenemos progesterona porque no ovulamos y esto nos trae irregularidad menstrual y sangrados profusos en la fase de premenopausia. Después, obviamente, la menopausia, esto cesa. ¿Y cómo sabemos con datos analíticos que una mujer está en menopausia? Pues con datos analíticos tendremos una FSH por encima de 30 mini unidades por mililitro y un estradiol por debajo de 30 pico gramos por mililitro. Sin embargo, no te pienses que hay que hacer una analítica para diagnosticar la menopausia. El diagnóstico es clínico, no analítico. Cuando la mujer lleva 12 meses sin reglar y tiene una edad acorde, tiene menopausia. No hace falta hacer una analítica, aunque ésta puede confirmarlo. ¿Cuándo una menopausia precoz se considera patológica? Pues si ocurre antes de los 40 años. ¿Qué pasa después de la menopausia? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues hay cambios y a veces cambios importantes en el cuerpo de la mujer. Vamos a verlos uno a uno. Primero tenemos que hablar de composición corporal y es que aquí aumenta el porcentaje de grasa. Por un lado tendemos a disminuir consciente o inconscientemente nuestra actividad física. Después hay una ligera caída de la tasa metabólica basal, muy ligera, al caer los estrógenos y la progesterona. También hay mayor acumulación de grasa visceral, grasa en los órganos. Precisamente la grasa visceral es la que menos nos interesa y la que más incrementa el riesgo cardiovascular. También hay menos flexibilidad metabólica, es decir, la habilidad para utilizar grasa en ayunas y carbohidratos cuando elevamos la insulina después de comer. Y por último hay una distribución de la grasa menos ginoide, es decir, la grasa acumulada en el patrón femenino típico, en caderas y en piernas. Y más androide, se acumula más grasa en la barriga. Una mujer que a lo largo de su vida fértil no ha tenido problemas de grasa en la barriga, pues puede empezar a acumular más grasa en la zona central, en la barriga. De hecho, como media, las mujeres acumulan medio kilo de grasa al año en estos años. Esto no quiere decir que tú tengas que acumular medio kilo de grasa al año, pero es la media estadística. También disminuye la masa ósea por no tener la protección de los estrógenos, que son hormonas que protegen al hueso. Y esto aumenta el riesgo de fracturas, incluso si eres deportista, el riesgo de fracturas de estrés. Se incrementa la posibilidad de tener un infarto o un ictus, que a lo largo de la vida fértil está bastante reducida en comparación con el hombre en la mujer. También hay alteraciones del estado de ánimo, más tristeza, más ansiedad. Y esto tiene un componente hormonal, pero también un componente psicológico y conductual, ya que estamos ante una época de cambios. Cambios laborales, cambios familiares, cambios personales. De hecho, las mujeres posmenopáusicas tienen entre 2 y 4 veces más riesgo de depresión que en otro periodo de la vida. Puede haber dificultad para concentrarnos, a veces derivado de esos cambios en el estado de ánimo, nos olvidamos de las cosas. Disminución de la libido o deseo sexual, porque parte de ese deseo se debe a las hormonas que ya no están. Debilitamiento del suelo pélvico, que puede conllevar cierta incontinencia urinaria. Mayor riesgo de infecciones urinarias. Alteraciones del sueño, tengo más dificultad para conciliar el sueño cuando voy a la cama. Más tendencia a la hipertensión arterial, porque los estrógenos también tienen efectos vasodilatadores. Y a nivel de lípidos, de grasas en la sangre, aumento del colesterol LDL y de triglicéridos. Y disminución del colesterol HDL, que precisamente es el bueno. También aumenta la llamada resistencia anabólica en el músculo. Es decir, el músculo pierde su capacidad para activar la síntesis proteica muscular en respuesta a un estímulo anabólico como puede ser entrenar. Así que como veis, son cambios que no son agradables, que no son favorables. Pero tranquilidad, porque hay mucho que se puede hacer para mejorar esto. ¿Y estos síntomas o cambios duran hasta que me muera? No, muchos ceden con la estabilización de los niveles de estrógeno, como los sofocos o los sudores nocturnos. Lo que sí permanece es el mayor riesgo cardiovascular y la menor densidad del hueso, densidad mineral ósea. ¿Hay alguna forma, por lo tanto, de minimizar sus efectos o de sentirnos mejor? En cuanto a estilo de vida, quiero que sepas que es lo más importante para mejorar los síntomas con diferencia. Primero te voy a hablar del entrenamiento de fuerza, que es importantísimo porque beneficia tu hueso, fortalece el hueso y lo fortalece mucho. Mucho más que caminar o mucho más que otra actividad menos osteogénica, como nadar, por ejemplo, que se hace mucho en esta etapa de la vida, pero no tiene ningún efecto sobre el hueso. Pero también el entrenamiento de fuerza va a beneficiar tu estado de ánimo, va a beneficiar tu músculo y evitar la sarcopenia, y va a evitar esa resistencia anabólica que antes te contaba que existía en el músculo. ¿Cómo empezar? Pues empieza por poco, gomas elásticas, un TRX, una pesa rusa, con un circuito sencillo de unos 20-25 minutos al día es más que suficiente. Y si no tienes el hábito de entrenar fuerza, no te preocupes, hay profesionales que te pueden ayudar a empezar a entrenar fuerza. También incrementar la actividad física, que tiende a disminuir en estos años, como he dicho. Puedes hacerlo contabilizando el número de pasos diarios, es una buena forma de empezar, intenta llegar a 8.000-10.000 pasos todos los días. Mejora tu higiene circadiana para mejorar la calidad y cantidad del sueño. Ponte a luz natural por la mañana, evita excitantes como la cafeína, y si lo necesitas, pues utiliza melatonina, una dosis adecuada antes de dormir. Es decir, evitar tabaco y el alcohol, súper importante, lo es a lo largo de toda la vida, pero más en la perimenopausia y en la menopausia. Ambos deterioran el hueso, sobre todo el tabaco. El alcohol, además, aumenta el tejido graso, porque son 7 calorías por gramo. Y el tabaco se relaciona con una menopausia más temprana, es decir, las mujeres muy fumadoras tienen la menopausia antes. Disminuye picante y cafeína, pues aumenta los síntomas vasomotores. Aumenta el contenido en proteína, porque esto te hará ganar más masa magra o al menos que no la pierda. Disminuirá el riesgo de fragilidad, el riesgo de caídas, mejorará tu capacidad funcional y, sobre todo, evitará que ganes mucha grasa. Podemos poner el objetivo en un rango que va entre 1.2 y 1.5 gramos de proteína por kilogramo y día. El mejor patrón dietético y el que tiene más evidencia científica probablemente sea un patrón mediterráneo. ¿Por qué? Ayuda a conservar el músculo, ya que disminuye el estrés oxidativo, disminuye la inflamación y también disminuye la resistencia a la insulina. Al final, todo lo que ayuda a mejorar el metabolismo, pues ayuda también a preservar el músculo. Y la dieta mediterránea lo hace. Un patrón de dieta mediterránea incluye frutos secos, como almendras, nueces, pistachos, que son de los mejores frutos secos. También pseudo cereales como la quinoa o el trigo sarraceno, muy interesantes. Dos o tres piezas de fruta al día, idealmente de temporada. También verduras variadas. Aceite de oliva virgen extra como principal fuente de grasa. Pescado azul por ser fuente de grasas omega-3, antiinflamatorias. Intenta comerlos a menos dos veces por semana. Sardina, caballa, melva, salmón, bonito, atún. También el marisco o las legumbres. También los cereales integrales, lácteos enteros. Hay un componente en las verduras que es el beta-caroteno, sobre todo en zanahoria y tomate, que inhibe la actividad de los osteoclastos, las células que comen hueso. Y por lo tanto podría prevenir la osteoporosis, como también lo podría hacer la vitamina K2, que previene la calcificación de los vasos sanguíneos y favorece la calcificación del hueso. La encuentras en el nato, que es soja fermentada, en diferentes tipos de queso o en yema de huevo. Algunos alimentos ricos en calcio, ya sabéis que es un mineral muy importante en esta época, son sardinas, el tofu, crucíferas, semillas, los lácteos enteros, también lácteos fermentados como el kéfir, y tienes que intentar tomar unos 1500 miligramos diarios de calcio al día. Vitamina D es súper importante, tenemos muchos vídeos hablando de vitamina D. Alimentos ricos en vitamina D son la yema del huevo, el pescado azul, setas, leche entera, y si no llegas con los alimentos a esta cantidad, pues siempre te quedarán los suplementos. No te olvides que la mayoría de la vitamina D se sintetiza en tu piel cuando te expones a la luz del sol. Así que ten una exposición solar razonable y lógica sin quemarte, por supuesto, si puede ser en las primeras horas del día porque esto también te ayudará a dormir por la noche. También son muy importantes las técnicas para controlar el estrés, como el mindfulness o el yoga o el tai chi. Todas son técnicas útiles. En cuanto a fármacos, la terapia más extendida es la terapia hormonal sustitutiva con estrógenos, una combinación de estrógenos y gestágenos. Cuando los síntomas son muy intensos e interfieren mucho con la calidad de vida de la mujer, pues en mujeres siempre por debajo de los 60 años, la terapia hormonal sustitutiva es una opción. Esta terapia comenzó con mucha fuerza hace algunos años, pero tras los resultados de algunos estudios como el Woman Health Initiative, se prescribe mucho menos, puesto que podrían incrementar en algunas mujeres el riesgo de cáncer de mama, incluso el riesgo cardiovascular, por lo que siempre habrá que valorar el beneficio o riesgo en cada mujer de forma individual. También tenemos los estrógenos tópicos vaginales, que pueden mejorar algunos síntomas como la sequedad vaginal. Y en cuanto a la farmacología, lo más importante es lo que acabo de decir, hay que valorar el riesgo-beneficio. Probablemente ese riesgo-beneficio sea favorable en mujeres que tienen entre 50 y 60 años y muchísima sintomatología, pero no así en mujeres que tengáis síntomas más leves o más llevaderos. También tenemos lubricación vaginal no hormonal y óvulos de estrógenos tópicos, como decía antes, que se utilizan vía vaginal y mejora los síntomas locales. En cuanto a suplementos, son muy interesantes. El magnesio, de 300 a 400 miligramos de magnesio elemental, un mineral importantísimo, mejora el metabolismo energético, mejora cosas como la ansiedad, el insomnio o el estrés que se dan en la menopausia, mejora el metabolismo de los hidratos de carbono, disminuye la resistencia a la insulina y además solemos tener deficiencia de magnesio, es algo frecuente. La vitamina C disminuye en algunos estudios el riesgo de fractura y de lesiones porque interviene la síntesis de colágeno. El calcio y la vitamina D son claves en esta etapa de la vida, la dosía habitual suele ser una combinación de 1.200 miligramos de calcio con 800 unidades de vitamina D. Tenemos los famosos fitoestrógenos como las isoflavonas de soja, son sustancias que se encuentran en la soja y en otros alimentos y que imitan la actividad de los estrógenos en el organismo y por lo tanto pueden disminuir algunos síntomas de la menopausia. Pero eso sí, hay mucha variabilidad en la respuesta, ¿por qué? Porque la microbiota digestiva transforma la daizaína, que es un fitoestrógeno, una isoflavona, en ECUOL, que es el compuesto que realmente tiene actividad estrogénica. Y claro, en algunas mujeres esta transformación de daizaína en ECUOL se da y en otras mujeres parece que no se da tanto. También los ácidos grasos omega 3 se pueden suplementar por sus beneficios cardiovasculares, aunque si ya comes pescado azul regularmente pues esto sería totalmente redundante. Y la DEA, la DEA es una hormona suprarrenal que también se está utilizando como suplemento porque en algunas mujeres también disminuye los síntomas postmenopáusicos. Y hasta aquí el vídeo de hoy chicos, espero que hayáis aprendido algo. Si queréis más vídeos relacionados con la menopausia, con el ciclo menstrual, con el síndrome ovario poliquístico o con salud de la mujer, pues me lo dejáis en los comentarios. Un fuerte abrazo, nos vemos muy pronto y a seguir empoderando.